La Gobernación de Córdoba no fijó un toque de queda departamental. Esta medida se levantó, sin embargo, dejó a potestad de cada alcalde para que, de acuerdo con su nivel de afectación, lo pueda en cualquier momento instaurar. De igual forma, se levantó para todo el departamento la medida del pico y cédula, pero serán los alcaldes de cada municipio quienes determinen si esta medida de control de aforos se mantiene vigente durante diciembre o definitivamente se levanta. El Decreto 563 sí deja claras algunas prohibiciones, entre ellas la imposibilidad de realizar eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones de personas, de conformidad con las disposiciones que expide el Ministerio de Salud. Las discotecas y lugares de bailes seguirán cerradas durante todo el mes de diciembre, no así los bares que ya tienen un piloto de apertura y su funcionamiento está ceñido a protocolos y control de aforos. Aunque no se decretó la ley seca porque se puede comercializar licor, sí quedó prohibido su consumo en espacio público, así como en elementos constitutivos de la propiedad privada, como ante jardines y terrazas. El uso del tapabocas es obligatorio para quien transite por espacios públicos, y las autoridades están llamadas a hacer cumplir esta medida aplicando los correctivos del Código de Policía. ¡Suscríbete al canal!